Es uno de los más grandes maestros de la historia de las artes marciales. Educado bajo el férreo código del Bushido, el control sobre su cuerpo le permitía esquivar balas. Tras experimentar una majestuosa iluminación espiritual, se convirtió en el fundador del Aikido. Morihei Ueshiba nació el 14 de diciembre de 1883 en Tanabe, Japón. Descendiente de samuráis, creció en un entorno privilegiado. Su padre era un próspero terrateniente, que también tenía negocios madereros y pesqueros. Siendo un hombre muy respetado en la comunidad. El joven Ueshiba fue educado bajo unos sólidos y arraigados valores. Reverenció a su padre durante toda su vida. Lo había visto enfrentarse a los políticos corruptos y a sus ronin. Debido a un nacimiento prematuro fue un niño débil y enfermizo, más aficionado a los libros que al deporte. Su padre le contaba historias sobre su bisabuelo, el famoso samurái Kiechimon Ueshiba. Pero sería un día que vio como unos maleantes golpeaban a su padre, que se despertaría el interés por la lucha en el joven Morihei. Con seis años lo enviaron a un templo a estudiar. Comenzaba la búsqueda personal hacia la perfección en las artes marciales. Fue superando sus limitaciones físicas mediante ejercicios que robustecieron su cuerpo y su espíritu a través de la meditación budista. Morihei entrenaría bajo muchos maestros y escuelas tradicionales de artes marciales, con y sin armas. En 1901 tras terminar sus estudios secundarios y financiado por su padre, abre una papelería en Tokio, el almacén Ueshiba. Pero cayó enfermo y el negocio no prosperó. Descontento decide regresar a Tanabe y seguir estudiando artes marciales. Con apenas 19 años se casa con Atsu y Tokaba, dos años mayor que él, a la que conocía desde su infancia. Poco tiempo después se alista en el ejército imperial de Japón, para luchar en la guerra ruso-japonesa. Tras ser enviado a la reserva en Osaka por ser demasiado bajo, lo mandan al frente en Manchuria, donde logra el grado de sargento gracias a su valor. A su regreso a Tanabe continúa estudiando artes marciales. La vida le sonreía a Morihei Ueshiba, logra abrir su primer dojo. Además tiene su primer hijo, Matsuko. En 1912 se marcha a la isla de Hokkaido, donde funda un pueblo, mientras continuaba con sus durísimos entrenamientos. En 1915 estudia el arte de la espada con el gran maestro Takeda Shokaku. En 1917 nace su primer hijo varón, Takemori, que fallecería en 1920. Este sería un año fatídico para Morihei, pues su padre también moría, la persona a la que tanto idolatraba. Un tiempo después y tras morir su madre cae en una profunda depresión. Se marcha a la ciudad de Ayabe, donde conoce al gran maestro de Guchi Onisaburo, en cuyas enseñanzas se encuentra Consuelo. Juntos viajan hacia Mongolia, en donde buscan establecer un centro de todas las religiones, pero son tomados como rehenes por soldados nacionalistas chinos. Morihei Ueshiba estaba viviendo una vida azarosa. En 1925 tendría lugar la primera experiencia que provocaría el despertar espiritual de Ueshiba. Morihei derrotó desarmado a un oficial de la marina que lo atacaba con una katana. Su destreza como artista marcial aumentaba, así como su fama, que comenzó a extenderse por todo el país. La segunda tendría lugar a finales de 1940, cuando repentinamente olvidó todo lo que había aprendido, y todas las técnicas le parecían completamente nuevas. La tercera y última sería durante la Guerra del Pacífico, a finales de 1941. El verdadero camino del guerrero era el arte de la paz, no el de la guerra. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el arte marcial creado por Morihei Ueshiba sufrió un duro revés. El Aikido fue proscrito por ley. El 9 de febrero de 1948 el gobierno le permitió abrir un dojo en Tokio, bajo el nombre de Aikikai. Un arte marcial totalmente diferente se estaba extendiendo por todo el país. Mientras seguía abriendo nuevos dojos fue condecorado por el emperador. Morihei Ueshiba se había convertido en un verdadero maestro de artes marciales. En 1961 viajó a los Estados Unidos para dar a conocer a Occidente su arte marcial. En 1967 con su salud deteriorada decide retirarse a vivir a una granja. Finalmente fallecía el 26 de abril de 1969, víctima de un cáncer de hígado. Tenía 85 años. La vida de Ueshiba es prolija en anécdotas. Una de las más conocidas tuvo lugar durante una emboscada. Al parecer comenzaron a disparar. Todo parecía indicar que Ueshiba moriría. Pero este con el control adquirido sobre su cuerpo lograba esquivar las balas. Muchas de sus anécdotas tienen visos de ser reales. A pesar de la leyenda que suele adornar la vida de los grandes maestros. Ante todo fue un hombre de paz que aborrecía la violencia. El verdadero guerrero es invencible porque no lucha con nadie. Sus enseñanzas han conseguido derribar la barrera del tiempo. Convirtiendo al gran maestro Morihei Ueshiba en un ser inmortal. Música 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 Si quieres ver más vídeos búscame en Facebook y en Twitter. Hugo Van Dan Esports. Comparte el vídeo y suscríbete a mi canal. Música Música Música